¡Háblanos qué está pasando con Nabil Krismak! Si ellos supieran Pues a todos nos interesa Si ellos y ellas supieran Bueno, Nabil Krismak está teniendo su mejor temporada en las ligas mayores Yo me puse por curiosidad a analizar Tú sabes, estos datos, lo que llaman la sabermétrica La analítica más avanzada Tiene el pelo largo, Nabil Krismak No, la gente, mira, es que la gente en San Diego está fascinada con Nabil Krismak Además tiene una familia muy bonita Su actitud está dispuesto Básicamente Estoy tratando de pensar en la frase Chupar Inix O sea, cuando El equipo necesita un lanzador Que básicamente en una situación Donde quizás el equipo no está ganando No está competitivo Para dejar los otros lanzadores descansar Nabil está dispuesto a entrar básicamente para absorber esos hinos Y me imagino que él es muy accesible a los fans Tiene ese carisma, esa tranquilidad Bueno, realmente así empezó él Pero ahora tiene una posición como relevista más importante Incluso me impresionó verlo a él Celebrar una jugada con Juan Soto Nuevo jugador de los Padres de San Diego Estamos hablando que Nabil Krismak se ha encontrado Imagínate cuál es un equipo muy emocionante Y muy importante Que tiene Se las trae Se las trae Los Padres de San Diego Quería explicar la razón por qué Analizando las velocidades De los cuatro lanzamientos que maneja Nabil Krismak Perdón, los cinco lanzamientos que maneja Krismak Su velocidad Comparado con el año No, perdón, él maneja cuatro lanzamientos En sus cuatro lanzamientos Más usados Su velocidad ha crecido En los cuatro Comparado con el año ¿Cuál es su velocidad? Depende del lanzamiento Su bola recta que es el lanzamiento más rápido Ha llegado a 90 millas por hora De promedio Eso es bastante alto De promedio Aquí les tengo Aquí les leo la velocidad Pero Lo más interesante Antes de leerles la velocidad Para que entiendan Cómo ha progresado Nabil Krismak Antes su lanzamiento Bueno, su lanzamiento Más usado siempre ha sido Lo que se llama el change up El change up es que empieza rápido Y después llega Un poquito más lento Ese es su lanzamiento más usado Y ahora es más usado incluso que antes O sea, la diferencia entre Su lanzamiento más usado Y el segundo Ahora Es más exitoso ese lanzamiento Pero antes Antes Su segundo lanzamiento más usado Era la curva El lanzamiento de curva Ahora su segundo lanzamiento más usado Es la recta La más rápida Él tenía que depender Mucho más de la curva Que la velocidad Y ahora Él usa la recta Casi tanto que el lanzamiento de curva El curveball Como dicen en inglés O sea, ahora él tiene Tres herramientas confiables Cuando solo antes tenía dos Dos Prácticamente Y yo no sé si la gente Propiamente entiende Lo tan difícil Que es eso Incrementar tu velocidad En todos tus lanzamientos Es algo supremamente fácil Porque uno ve Ok, sube un punto Pero detrás de ese punto Estás básicamente Llevando tu Tu cuerpo a tu límite Entonces eso Nos muestra la calidad De persona que Que es Nabil Crisman Y obviamente sabemos Lo duro que él trabaja Yo creo que Para la gente que no le interesa Este análisis tan profundo En los tipos de lanzamientos Y yo le voy a dar Una estadística muy fácil De comprender En su primer año En las ligas menores Que fue con los cardenales De San Luis Nabil Crisman Permitió dos Conrones En solo ocho Este año Que ha sido su mejor año También ha permitido Dos horrones Pero en cincuenta Imagínate Él es un jugador Que va mejorando Cada año Y yo recuerdo En la primera entrevista Que le hicimos Karina En la primera Intervista que le hicimos Él dijo Yo ya no quiero ser Relivista O sea mi meta No es ser relevista Sí No lo mencioné Mi meta Es ser Un lanzador titular Sí Bueno Abridor En este mismo servicio Donde estoy viendo Las estadísticas Me da Cinco jugadores Que todos Son de un perfil Parecido A Nabil Crisman Dios mío ¿Quiénes son? Probablemente Si no sigues El 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 béisbol Muy A menudo Quizás no No lo vas a Pero vas a decir De todos los tiempos No voy a dar uno No 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 Actual Activos Ok yo pensé Que estabas hablando De todos los tiempos Todos los jugadores Que me mostró Que eran parecidos A Nabil Crisman Todos eran Lanzadores titulares Y les voy a dar Uno en específico Que es Aaron Wainwright Que era compañero De él En los cardenales De San Luis Que es lo particular De Aaron Wainwright Aaron Wainwright Empezó Como ruido de vista Fíjate O sea El sueño de Nabil Yo lo Honestamente Yo lo veía lejos Pero quizás No es tan lejos Pero a lo mejor Él estaba siguiéndole La pista A su compañero Yo hago una pregunta Sobre el tema De Nabil Crisman Que tanto ha fortalecido Ha ayudado Tener a un compatriota Como receptor Tener a Jorge Porque yo Yo creo que eso ayuda Definitivamente Pues todo porque Jorge Jorge es ese Jugador De perfil bajo Jorge no es Porque En Marlins Empezó bien Y ahora están los padres En una tremenda banda Bueno para que Para que Aquí tengo las velocidades El El lanzador El lanzamiento Más rápido O más usado Perdón De Nabil Que es el Change Up Antes Tenía 82.3 Mías por hora De velocidad Ahora 82.8 De velocidad Hay que Recuerda Esto es un promedio Aunque tú lo ves Como un cambio mínimo Para llegar A esa subida De promedio Se requiere mucho esfuerzo Su curva 71.5 Ahora es 72.9 En todas Ha subido En su recta Subió Solo un poquito Pero ha hecho una diferencia Antes es 90.1 Y ahora es 90.5 Y es el lanzamiento Que más usa Detrás del Change Up Que empieza rápido Pero llega Y el cuarto lanzamiento ¿Cuál es? Me pregunto El Sinker El Sinker Pero casi no lo usa Casi no lo usa Pero está usando Ahora es la recta Está usando mucho más La recta Lo está usando Tanto como la curva Sí Es lo que dijo Mateo Sobre el tema De cómo La empatía con el grupo Tú lo ves con Juan Soto Lo ves con Tati Lo ves con Yo te digo una cosa El que pelea con Nabil Crismas Está loco Porque el hombre Es un hombre Muy Muy chévere De paz Es Es un chico Muy ecualizado Muy ecualizado Con una fe muy grande Y bueno Es precisamente Lo que hablábamos Con Carmelo Valencia La fe Y para concluir Para concluir Les cuento una anécdota Porque Si tiro solo datos Quizás la gente Se duerme Yo sé que Hay unos nerds como yo Que le interesa Toda esta cosa De las velocidades Ajá Ok Nabil Crismas Estaba Creo que se estaba preparando Para un partido O algo así Y un compañero Lo encuentra dormido En el camerino Ajá Y le dice Nabil Ya es hora de salir Estás bien Y Nabil Ni siquiera abre los ojos Y dice No te preocupes por mi papi Que yo estoy Estoy bien O sea Esa es la actitud De él Estaba completamente sereno Esa serenidad A lo mejor A lo mejor Lo que estaba haciendo Era orando En ese momento También un hombre de fe Y lo que Él nos ha dicho Que es su relación con Dios El que lo mantiene Tranquilo Cada vez que Que lanza Y lo que nos La Colombia nos alegra Y nos compete Es saber El nivel Con que va a llegar Nabil Crismas Al Clásico Mundial De Béisbol Y Quintana Que ha renacido Con los Cardinales De San Luis El nivel El nivel El nivel De Cáltales El nivel De Cáltales Gracias.